Jesús Urbina Valdivia Jesús Urbina Valdivia, que salió de su país en busca de mejores oportunidades para él y su familia y en Honduras, ha encontrado un paraíso, según nos narra con su voz quebrantada y ojos con notoria tristeza. Urbina, quien es acompañado por su esposa y sus pequeños cinco hijos, salieron hace siete meses de su natal pueblo de Matagalpa. Gracias a Dios hemos llegado aquí a Honduras y nos ha tratado bien la vida, podemos decir, porque como vivimos en Nicaragua, hemos vivido una vida de rey aquí en Honduras. Gracias a Dios nos ha faltado la comida, la bebida, la gente los ha apoyado con ropa, con zapatos y los sentimos bien. Y un poco vendiendo dulce acá, porque ando con mis tres niños, por ahí anda mi esposa con otra niña de un año y otro niño de diez años que anda vendiendo también dulce. De Matagalpa a Guaslalagas, por el Arrahan, sí una bonanza, donde ya de Managua como unos, podemos decir, como doce horas en bus. De Managua a Matagalpa son seis horas en bus y de Matagalpa a mi lugar son seis horas también. Jesús, quien actualmente se dedica a la venta de dulces, de su emprendimiento genera los ingresos para poder pagar una pequeña habitación en el área de Ojojona. Las ventas no le son suficientes para continuar en busca del sueño americano. Si usted desea colaborar con esta familia, puede contactarle al número del celular 8758-6789, quienes les estarán agradeciendo. Nosotros no vivimos aquí en Tegucigalpa, nosotros vivimos en Ojojona, ahí estamos alquilando un cuartito. Y para, nos quitan por el alquiler de la renta, pues, 2.200, 2.200 lempiras. Entonces tenemos que salirlo a ganar para no fallar en la renta con la señora que lo está alquilando el cuartito. En 2024, hasta el 19 de mayo, más de 200.000 migrantes en situación regular ingresaron a Honduras, lo que representa más del doble que en el mismo periodo de 2023, según el Instituto Nacional de Migración. Los hondureños son caracterizados por su enorme corazón y solidaridad cuando se trata de ayudar, alojando a esta familia que no ha corrido la misma suerte de los demás migrantes al no poder continuar con su travesía. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Eliezer Barahona.